¡Hey! ¿Qué pasa con los cuerdas? Aquí Álvaro Habla en Minecraft rápidamente, cogemos el kit, que si no no me da tiempo, y han botado overpowering, ¿me cago? No, no puede ser verdad, no, no, no puede ser verdad, esta, no, 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 vamos a ver que no, se han tenido que coca, esto, por favor, no, es que no me pueden hacer esto, tiene lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, pues esto ahí, no me pueden hacer esto, no, no, overpowering, no. A ver Álvaro, vamos a ver, vamos a hacer una, es un pensamiento rápido, a ver, hay que superar los miedos, así que, tranquilízate, no se va a acabar el mundo, vamos a intentar hacer lo que se pueda, y vamos a romper cráneo, con el pico, sí, Álvaro, sí, vamos a pegar con el pico con overpowering, si es, has, sí, sí, has oído bien. Y bueno, pues, ya sabéis, a mí los overpowering no me gustan mucho, pero bueno, siempre puede haber un asesinato con bolas de nieve en overpowering, una persona, a otra, no, 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 no te puedes librar, no te puedes librar, odio, lo odio, todo. Me he visto en el suelo, es que soy muy patosa, me está apuntando, ah, que está aquí, ah, no, me ha quitado bolas de nieve o algo, ¿no? Vale, aquí tiene que haber una, no hay espada, no hay espada, no hay espada, pero tú con qué quieres que ataque, bueno, hace 5 de daño de ataque, mejor que nada, supongo que será, ¿no? Me podría hacer una espada con el hierro de aquí, sí, tenéis razón, pero es que no tengo ganas, o sea, por si fuese poco, ahora, no, no tengo ganas. Tío, voy a, voy a por el del centro, en plan kamikaze. Ah, que no se ha hecho el puente. Perfecto, Alba, has malgastado manzana. Me ha mandado a cuenca, si es que es normal. Es lo típico, ponemos todos los cofres y la verdad que un poquito decepcionada con lo que me ha tocado porque un poquito caquita, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no tenemos por qué decepcionarnos así tan rápido. Y bueno, estamos en el backpack candy, sí, candy, candy. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Vamos a por esta persona? Pues vamos a por esta persona. Lo que vosotros digáis, pero como yo ahora... ¡Oh, flecha! No sé de qué era. En fin, tampoco iba a usar flechas de estas especiales. Y bueno, pues yo voy a hacer lo que vosotros queráis. Porque ya hay ahí... Personas que cuando se empiecen a pegar, yo vengo aquí arriba. Que ellos se maten ahí a leches. Es que, ¿por qué haces eso, no? En Minecraft estamos en el biomataiga, sí, aquí en el biomataiga metidos en un cristal. ¿Por qué? Pues porque estamos en Skywars. Y antes de nada, vamos a coger aquí un kit, que va a ser el Iron Golem. Y justo tiempo, justo tiempo ha sido la intro. Coger el kit y empezar. Ha sido todo que parece que lo he cronometrado y lo he cogido a posta. Y ya estaba yo pensando que estos eran overpower chess y me había asustado. Y casi que me da un ataque al corazón, de verdad. Porque, ya sabéis, ya sabéis, mi problema con el overpower chess y la 1.9. Que son muy peligrosos. Sí. Hacen mucho daño a la persona. Sí. Huid de los overpower chess. Recordadlo. En la 1.9, huid de ellos. Y aquí no hay más cofres, al parecer. No hay más cofres. Vamos a tirar todo lo que sería la basurilla. Vale, esto me lo pongo aquí. Esto fuera. Pollo frito. Porque soy una chica de verdad. Que el Owen no sabe de dónde viene eso. Que por qué el pollo frito es para las chicas de verdad. Para ahí hay dos personas. Espero que no sean team, por favor, ¿qué? No tengo bloques. No tengo bloques. No tengo bloques. ¿Y ahora yo con qué construyo? No, pues va a tocar. Uf. Me voy a matar. Diamante. Uy. Mejor lo dejo. Alba, déjalo, déjalo. Que tú te matas. Es que... Esta persona la veo yo demasiado bien equipa para luchar contra mí, ¿eh? Porque yo soy muy mala jugando y voy a perder. Mira, ya me está esperando y todo. La gola del lío. ¿Cómo se atreven a tirarme? Y a ver... Esta cosa roja o esta cosa. Uy, ese yo lo veo demasiado bien equipado, ¿eh? ¿Qué miras? Bueno, más bien que miro yo. Vamos a ir a por este. Solo así porque me inspira mucha confianza. Es que no tengo nada ni para lanzarle. Le lanzo pociones para que se asuste. Yo creo que sí, es que es buena idea. Mira, en los aires te voy a reventar, chava. Diego. No sé qué he hecho, pero he hecho un ruido muy raro. Y este ruido a mí no me hace mucha gracia. Eh, ¿saco de una manzana? Sí, hombre, ya lo que me faltaba. Toma, ¿quiere lava? Lava para ti. ¿Quiere lava? Te regalo lava. ¿Quiere lava? Te regalo lava. Para ti solito. Toda tuya. Toda tuya. ¿Quieres más lava? Yo te regalo toda la lava que tú quieras. ¿Quieres agua? ¡Ay! No, no me puedes matar, señorito. Vas a morir después de mí. ¿No muere? ¿No muere? ¿Sigue vivo? Tiago, Tiago. Aquí está Tiago. Ha revivido. Vas a cagar. Y no me toca encima eso y me quedo aquí sin bloque, solita. Pues me parece muy mal. Muy feo. Muy feo lo que han hecho los de Cubecat. No, me enfado con ellos. Me enfado con ellos. Ya me enfado. No lo van a poder conseguir. Es decir, conseguir que la red. En fin, yo me entiendo. Vamos a ver. Nos ponemos... Esto es increíble. Pues tiene lo mismo. Pues nada. Nos vamos a pegar flechazos con retroceso 3 para que la gente sufra. ¡Hasta luego! Primera víctima de Alba, caída en combate. Protección 2, protección 4, bolitas de nieve, agudeza 2, flechas. Vale, necesito... Ah, aquí hay otro cofre. Flechas. Esto. Esto no. Bloques sí que me hacen falta, la verdad. La verdad que sí. A ver. Me gustaría tirar cosas, pero es muy peligroso con cofres overpowered. Así que rápidamente voy a poner esto aquí. Y así pues tiro esto. 4, esto protección 2, sí. Esto lo tiro directamente, no me va a hacer falta. 1,6 hace 8. Da igual. Yo aquí voy de sobrada y después me van a repartir de leches. Y vosotros lo sabéis. ¿En serio se está quedando ahí? Pues, en serio se... De verdad. Intento deshacerme de algo y no soy capaz. Es que he hecho yo mal. A ver, se lo quedan... Bueno, solo. Yo solo, como si fuese poco. A ver, que tampoco es que sea mucho, pero... Son nueve jugadores, ¿vale? Vale, a este ha sido el que le pegamos un flechazo entre las cejas. ¿Y a dónde vamos? Es que es muy... Es que me he tirado yo porque soy muy tonta. ¿Por qué lo hago? Bueno, chicos. Pues me rindo. He estado jugando un mogollón de partidas de Skywars. Y es que ni una me sale nada bien. Es que no sé qué me pasa hoy. Que estoy muy lenta. Y es que lo intento y queda que no. Que no salen las partidas bien. Pues, punto y pelota. Lo subo como queda y punto. Para que veáis que también tengo partidas malas. Pero es que son tan malas que es que yo no sé cómo... O sea, me pego partidazas y después están estas. Que es que han sido todas segundas. No hay ni una buena. Ni una. Y es que cuando yo creo que voy a ganar... No. Nada. Peor va la cosa. Así que nada. Aquí os dejo. Las partidas. Bueno, ya las habréis visto. Espero que os hayan gustado. Like, favoritos. Comentad. Mis redes sociales por si queréis contactar conmigo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!